Hoy vamos a pasar 24 horas siendo niños Así que vamos a tener que hacer todo lo que diga su mamá Sí, el único problema que tenemos es que no sé dónde está mi mamá ahora Habrá que mandarle un mensaje o algo Sí, voy a mandarle un mensaje para ver dónde está y para decirle la buena noticia para ella Hola mamá, ¿cómo estás? Escúchame, en las próximas 24 horas vamos a volver a ser niños con Dani Entonces estamos bajo tu cuidado y nos tenés que decir qué hacer Y se acerca la hora de la comida, así que... Espero volvés, te comemos Mi mamá me respondió, así que voy a escuchar el audio en voz alta Hola Ebe, ¿cómo va? Mira, yo no estoy en casa ahora Eso ya lo sabía Ustedes pídanse algo para comer y bueno, en un rato cuando llego, dale, lo vemos Un besito Delivery, vamos Así que a pedir Como mi mamá dijo, pedimos ya la comida, así que ahora estamos esperando a que nos llegue Vamos a comer y esperar a que yo llegue acá para que nos diga qué más es Tengo hambre Yo también Tenemos la comida Vamos Yo me pedí un sándwich Dani se pidió una ensalada Así que es hora de comer, vení Dani, vamos a probar nuestra comida Dani, a ver cómo está tu comida Seguro que buena Yo también, igualmente, estuvimos esperando un buen rato, ¿está rico? Dani aprueba, es que soy el chico ensalado Sí, la verdad que sí, pero si Dani aprueba, está perfecto Ahora yo voy a probar mis sándwiches Vamos, Evelyn Estoy cortándolo porque es muy grande, ¿ok? Evelyn aprueba Sí, mira la cara de esto, me está gustando Está muy bueno Tengo que decir que hemos empezado muy bien A ver cómo se ve el día Evelyn ¿Qué hiciste? Me manché y estoy intentando solucionarlo, ¿ok? Tengo todo el pantalón manchado Ya la liaste Se lo voy a decir a tu madre Era una manchita chiquitita y ahora es una cosa enorme Ah, pero aprovecho este momento Me acabo de acordar de decirles Que hay nada que ver, pero un nuevo canal de música ¡Esto! Si no están suscritos, suscríbanse Es Lina Music, a partir de ahora van a estar ahí todas mis canciones Estoy intentando enviar el tema para que nos olvidemos de mi mancha Han metido buen spam ahí, ¿eh? ¿Viste? Acá esperando que venga mi mamá Me aburro Chicos, mi mamá ya vino, así que voy a preguntarle ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¡Llegó mamá! ¡Hola! Escuchame Bueno, ¿viste que vos podés decirnos qué hacer hoy, en todo el día? Bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estuvimos un poco perdidos mientras no estabas Comimos, eso sí ¿Lavaron los platos? Sí Bueno, realmente los vasos Porque venían la comida ya con su propio envoltorio y todo eso ¿Y qué comieron? Dani comió una ensalada Sí Y yo comí un sándwich Bien, bueno, buenísimo Lavaron los platos Sí Ya comieron Sí ¿Sabes qué me estaba fijando? La pieza Está un poquito desordenado La pieza, le decimos, con Dani le decimos la pieza de la vergüenza Porque quedó todo lleno de porquería por lo de las pelotas Tenemos que ordenarlo Por favor Sí Por favor Les vamos a presentar y vamos a ordenar el cuarto de la vergüenza Que se llama así Porque ayer hicimos un video Que si no lo vieron, vayan a verlo Eso, muy bien Buenas noches De que convertimos nuestra habitación en un pelotero Básicamente, lo llenamos de pelotitas de colores Y juntamos la mayoría Pero Venga Nos quedaron un par, ¿ok? Bueno, un par Un par Un par Pará, pará Un par Está lleno de pelotitas No es eso Pará Voy a insertar foto o video ahora Para que vean cómo era realmente cuando estábamos haciendo el video Así que van a ver que no es nada lo que quedó Solo un par Dani Suerte Evelyn, crack ¿Cómo que suerte? Dijo tienen que juntar No tenés que juntar Lamento Uy Lamento decirte Que por 24 horas Sos el hijo de mi madre y tenés que hacerle caso, ¿ok? Pero Pero Ya no hice video de eso A juntar Ahí está, muy bien Junte A juntar, Daniel ¿Pero y tú qué haces? Yo junté un par Ahora sigo Tía Así que ¿Qué? Esto Es un trabajazo Son un montón de pelotas Yo tengo que decirte ¿Cómo quieras hacer otro video de esto? Hay otro video que voy a hacer Sí, sí ¿En serio? Sí Ya, ya chiquito Ya Muy bien Chicos Quedó limpio No hay ni una pelota Esto fue Una amargura La verdad que sí, ¿eh? La verdad que Juntarlas Y eso que no Tirarlas fue divertido Tirarlas fue divertido Pero juntarlas no tanto Y eso que ya habíamos juntado la mayoría Y solo habían quedado un par Pero es que Tuvimos que parar ayer de juntarlas Porque ya no dábamos más Así que Ya está Tarea terminada ¡Vamos! Juntamos todo Ordenamos la habitación Así que ahora Hay que ir a decirle a mi mamá A ver qué hay que hacer después Habitación limpia Por alguna razón, Daniel Esto del otro lado de la puerta Má Ya limpiamos la habitación Ah, buenísimo Sí, pero ¿y ahora qué hacemos? Estoy cansada Estoy cansada Dice Dani Y escúchame Si son chicos Que volvieron a la infancia Sí Están en periodo escolar ¿Sí? Sí Y bueno No tienen tarea Habría que ir a hacer la tarea Ok, ok ¿Qué les parece? Bueno Vamos a ver No tienen, yo les consigo No, 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 está bien Yo consigo, yo consigo Me da miedo la tarea Que pueda conseguir ella Dani ¿Hacer la tarea hace noche? Con el tema tarea Lo que hice fue hablarle a fans Y pedirles que me pasaran su tarea Claro, todo tarea de secundaria Estamos complicados Esto yo no lo entiendo Ok, yo recuerdo Estos son expresiones algebraicas Recuerdo que en algún momento lo vi esto Lo de factor común y todo esto Pero no me acuerdo cómo hacerlo Yo tampoco, literalmente Pensé que después de terminar la secundaria No iba a toparme nunca más Con una cosa así Me siento extraño Porque es que veo esto Y digo Ok ¿Cómo despejo la X? No sé ¿Cómo? No lo sé Creo que vamos a tener que googlear De qué se trata el factor común En este momento Porque de verdad No me lo acuerdo ¿Factor común en la X? No, el factor común Es un tipo de Un caso de factoreo Sí Pero tenemos que ver Cómo se hace Ya estoy empezando a fracasar Sí Me acuerdo No sin antes invitarlos A que si no han visto El video anterior En el que Doy los conceptos básicos De la factorización Por factor común ¿Cuántos videos son? Ay no Obviamente también está dentro Del curso Se llama Profe Alex Profe Alex Sálvame Chicos Tengo que deciros una idea No me gustan matemáticas Pero Evelyn Está intentando resolver Los problemas de las matemáticas Está intentando Ok, paren Hice varios intentos ¿Sí? Bueno, no Realmente intenté con unos De frustración Ya pasé al otro Porque creo que era más fácil Y creo que lo hice bien Profesores de matemática O gente que sepa factorizar Díganme si lo hice bien Gracias Había cuatro de estos Y yo acabo de quemar Mis neuronas Creo que lo hice bien Creo Creo Espero Espero Por favor Claro, es como Necesito hablarlo A mi profesora de matemáticas Del secundario Para que me diga Que onda Pero creo que podemos pasar De tarea ¿No? Ah sí ¿Cuál es la tarea? A ver Hay uno Que es sobre velocidad Calcular velocidad Y otra sobre inglés No, al inglés Es que chicos Voy a leer el enunciado Un coche viaja A una velocidad constante De 72 kilómetros hora ¿Qué distancia recorre En 10 minutos? ¿Cuánto tarda En recorrer 640 kilómetros? Creo que podríamos hacerlo Creo que esto Es una regla de tres Tendríamos que usar Otra vez Unos 40 minutos De tutoriales De YouTube Creo No, creo que no Creo que Puedo hacerlo Puedo hacerlo Bueno Vamos a ver Si Donnie y Rosy De verdad Se lo sabía chicos Acá está su respuesta Puesta Y ahora viene La que me gusta La tarea de inglés Tenemos que hacer Un crucigrama Tenemos que hacer Un crucigrama ¿En serio? Sí Y ahora te voy a pedir Que agarres el teléfono Para poder apuntar A que hay que vean Cómo lo hago Dice Look at the clues And complete the crosswords With the words From the box O sea Que tenemos que Tu pronunciación Es increíble O sea Que tenemos que mirar Las pistas Y completar el crucigrama Con las palabras Estas Que son Lamb Que es cordero Bueno Peace, cake y pierre Dicen Es un vegetal Es el dos De este es Peace Sí Ahí está Muy bien Evelyn It's a meat Lamb Ahí Ahí está Perfecto Y después dice No es un producto lácteo Pero a veces tiene crema Y eso es Cake Muy bien Evelyn Y es una fruta Ok Espera Listo Muy bien Hay otra tarea Pero no importa Ya hicimos una Tú controlas inglés Yo controlo física Y a los dos Se nota mal matemáticas Tuvimos que mirarlo En internet Pero lo logramos Muy bien Creo Creo Tarea terminada ¿Qué estás haciendo Con un pantalón en la mano? Me voy a cambiar ahora Alguien se dio Cuenta de que En lo que va de video Ya se cambió De camiseta una vez Empezó con una rosa Y se cambió Y ahora se va a cambiar También el pantalón Es decir Que tengo esa costumbre De que me voy cambiando Para poner un poco Dale Dale Que tenemos que ir A ver si nos Por favor Que nos den algo Tranqui Para hacer Por favor Que primero ha sido ordenada Y luego las tareas Está siendo difícil Este gol De la limpa Después de la experiencia La experiencia Que fue la tarea Ma ¿Qué? Ya terminamos ¿Sí? Sí Así que ¿Podemos tener Un ratito libre ahora? Por favor Por favor La tarea no nos salió bien Eso de la tarea No le salió bien ¿Y a vos? Pues bueno No nos salió bien Así que necesitamos Un poco un descanso Porque no Eso de volver A la secundaria Fue demasiado para nosotros Bueno ¿Quieren ir a dar una vuelta? Sí ¿Podemos? Sí No se vayan muy bien No, no, no Prometido, prometido Ok, no importa Pero es tiempo libre Vamos Corre, corre, corre Oli Oli ¿Vieron cuando Mi mamá nos dijo No se vayan muy lejos? Bueno Nos pusimos a hablar Hablar, hablar Y en una de esas Llevamos Media hora caminando Y básicamente Llevamos hasta el municipio Al lado Así que ahora Tenemos que volver Solo espero que mi mamá No nos rete Sabemos volver Por el camino La respuesta es Sí, tranquilo No pasa nada Ya volvimos a casa Al final estuvimos Como una hora y cuarto Hasta que volvimos Y ahora Dani Se fue a bañar Así que Estoy sin hacer nada Y pensé Le voy a preguntar A mi mamá Si puedo jugar A la computadora Hasta que vayamos a comer Porque si puedo jugar A la computadora Me pongo A hacer videos Mientras juego a Roblox Así que Voy a ir a pedirle permiso A ver si me deja Espero que sí Mamá ¿Qué? Escuchame ¿Puedo jugar un rato A la computadora Hasta que esté la comida? Sí, sí Dale Mirá que Ya en 10 va a estar Bueno No pasa nada Uso esos 10 minutos Ok, dale Creo que esos 10 minutos Al final No los voy a jugar Voy a poner la mesa Ahora estoy pañando La mesa Creo que no me va a dar tiempo Para jugar a Roblox Al menos no antes de comer Pero no pasa nada Puedo intentar hacerlo después Encima Dani zafó Porque como Dani Está bañándose No está acá Para poner la mesa Así que lo estoy haciendo Yo sola Y encima con una mano Porque estoy intentando Mientras tanto grabar Pero sí Me parece que voy a tener Que dejarlo de grabar Para después Porque ahora Un poquito tiempo me queda Son las 11 de la noche Y con Dani Que está ahí arriba En la cama Dani ya está listo Para irse a dormir Hablé con mi mamá Así que ahora ya De hecho son las 11 En un ratito Se termina el 24 horas Así que Final 24 horas Nos vamos igualmente A poner a ver la tele Con Dani Eso seguro Que lo vamos a hacer Pero acá termina el 24 horas Vuelvo a ser completamente Una adulta De alguna manera Pero bueno chicos Así que hasta acá Vamos a llegar No olviden Suscribirse a mi canal De música Que se los dejo En la descripción Que vamos a estar subiendo Contenido ahí también Dentro de poquito Así que vayan a suscribirse Ahora si no se lo pierden Cuando empecemos a subir música Suscríbanse tanto a mi canal Como al de Dani A me llamo Dani Que Me llamo Dani No está ¿Dónde está Me llamo Dani? Me llamo Dani Hola Al canal de Dani Que se lo dejo En la descripción Él no va a llegar A ver ninguna serie Eso va a haber mirantes Y ahora si les digo Que será Hasta la próxima Chau Mua Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia